Michel Troche, DJ, más paraguayo que la mandioca Querida, querida, se lleva a abrir el que pide A café de ceros, moñe, lleva todos los días Como de siempre, roja y huete, huete y cose Querida, querida, se lleva a abrir el que pide Se pide en mi coja un hibotito donde yo va a pagar Un prigadero, ay, yo bailaba, peñaza y niña De lluvia, un peda y canturo se mueve en un caja A lo que se viste a mover, se ve a cerrar el agua Se emboliajú y se siga, de lluvia que se embolgué Te voy a enseñar, acércate del lado Ay, coliré entre tus brazos, o pañané por el niño En donde era caer, aeropólicamente Trombo a sanar seriamente, a ese amor de Guatá Upe no se hafa, peñaza y je tu Upe walea, mube ua, romba tina se kama Ha, huahai, Mitchell DJ Tere, como morrú, burra, ure ya Parejo, rejate, sarai, se muerú Escapa de acá Rojecar o Berú No hay barco, no una ni leyenda oya Paraguay Música 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 Las abejas no hacen los toros, abejas y pejas de acá Si cada uno soñan de cartones, ña, ña, tente Música Ya me he más cansado por mi vida, más en Música Ay, coche me merejé, cobrir a mi vida Merejé, no querida, sena, ey, ma, ebe Le pensé a mi aipota y te, doy que ni aca me soñé Va a importar resolverla, es de un caos en mi vida Música Michel DJ Es éxito y sin pausa Música El penna, un de que seque El penna, un de que seja, eva El bollero, ya la tenea, ella va a ser Y la ture, buca Sembo, tabu, que continuado En el bollero, ya tu seque Se con da, un de que 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 seque Y le puso a su cerebro 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 Seré técnico y pirí, ser corazo y tarobá O paja de maquiar, o guaje o pijare O sufrí, seré corero, ayú y tú pasas De maquiar, o guaje o pijare Aquece, o indivé Aquece, indivé Princesa encantadora Seré un catamico, ve que blanco Mire que te quiero tanto Se cambia a mí por ahí te Nada voy a hacer y van a aconsejar A esa bandera hay un papel Se mojina de ayuracuá Más paraguayo que la mandioca ¡Paragüey! Música 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 Reina del cielo, cape huella en el mora y jugo nace maje Vecino, mi nena, cuando sea, para mirar, sal y aca Ana y mojane, reina querida, la obra y te deseo en memoria Reina del cielo, cape huella en el mora y jugo nace maje Ana y mojane, reina querida, la obra y te deseo en memoria Ana y mojane, reina querida, la obra y te deseo en memoria Aquí está él, el elegido Pichel DJ Rompia su jana bebe, se hundene por ahí te Te contó la confianza, se maje pa y te pide Pase a falla hoy en te, me diveta responde Ya que ya la mamá salvo y vi, me emba enate De la única mujer, la mujer será tu padre Leje ya va cuando es sube, de hogar a un perreo Se me viva con el chucu, mamá, mi me emberan Ahí baja, vengo de casa y piruña Y ya la mamá salvo y vi, me diveta Yuro perder Ay, coja esta Sin arremedia Ay, coja esta Sin arremedia Ay No se va en Ayuí Ne va en Orú Besante, maicota Se año, año, en Brasil Besante, maicota Se año, año, en Brasil Besante, maicota Te voy a y miro Que la sabidante Le mandó a mi Yo sé que Le mandó a mi Yo sé que De que sea abuela Ay, coja esta Vamos a adorar y te va A vender, coja Vamos a adorar y te va A vender, coja Mi ché, mi DJ Se sabe este Ni condeje, coja la gente A esa cual Ni guaujate para pensar Ay, je, 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 no ande Se año, año, en Brasil Se año, año, en Brasil Se fue ahí, te juro Se año, año, en Brasil Da, año, en Brasil Se año, año, en Brasil Se más importante Se muere Más a mi Y no, se merece Más a mi Pero luego E te Toda la hora No mo jici Se 아까 Si Li Adora Van Der Él Poder, ande un peiz a ya ver, se puede aconsejar por mí. ¡Wooow! ¡Eta malguna hoy hay sentimientos, señor Puey! Tal vez cuesta con el cuerpo y tritamente hasta bailar Con suelo se debe guardar, porque ahora te va a ser A ver vos se debe con hablar, te voy a poner a hablar Bajeta se mora, se cambia más a esa Pero hay jugajes al cabo, no se va a ser y nadie ve Pero va a poder ser el rey, y ahí me malo se para Si hay sangue y claro, no se va a ir tú y ningun de Májate bebé coser, na pensé irón me gobiá Reínte desapartado, y ahí cogeo yo el güey Como de siempre te voy, por ahí jugo de Areco Neva ese corazón, a enteros eres joven Májate bebé coser, na pensé irón me gobiá Ya sabes que cariño, se haré coño un gato De en debajo de tu corazón, me sé que era muy luján A cojones de ser ya, años mía, años de ser Michel Troche, DJ, más paraguayo que la mandioca Paraguay Májate bebé coser, na pensé irón me gobiá 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 Aquí está él, el elegido, Michel DJ Májate bebé coser, na pensé irón me gobiá Májate bebé coser, na pensé irón me gobiá Or Anita bebé coser, na pensé irón me gobiá Y jupo la vagina y tapé A mi estrella queda la isopo la nubá Umeo yo en hueste va mambo y coine A mi estrella queda la isopo la nubá 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 La dulce miel sin letra Se le encanta el helado El tesoro más apreciado Para que no te vayas Antes lo sea El tesoro más apreciado El tesoro más apreciado El teoro más apreciado Para que no te vayas Para que no te vayas Este teoro más apreciado Para que no te vayas A mí no me importa de ida, voy yo puesta de ida Se la jose mi bada y gozaba un joñetante Ma yo cobala y no pertenece, yo creo a la ley de Vamos a irse de con que yo me estaba, llevo yo ya Michelle DJ es éxito y sin pausa Adiós dueña tu vida, adiós amor perdido Te dejo con tu querido Para siempre yo te dejo, aunque te quiero tanto En vez de seguir llorándose y por la mente bajado Que tenga buena suerte con tu nuevo amado Y yo que le he preciado hace tanta jareí Seguiré aquel camino que va hacia el oriente Pensando tristemente en el querubita a mí Pensando tristemente en el querubita a mí Y yo que le he preciado hace tanta jareí Y yo que le he preciado hace tanta jareí Y yo que le he preciado hace tanta jareí Que le he preciado hace tanta jareí Y yo que le he preciado hace tanta jareí Y yo que le he preciado hace tanta jareí Añen no bebreare, a que hagan de gato y Dale coito pezú y sé con la tope Se tindé a guatzá, hay caúben de cariño Al menos cada domingo se cosenta lo hay tres Betá pere a correr, a mañan de rogalado Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Betá pere a correr, a mañan de rogalado Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Echa el troche, DJ, más paraguayo que la mandioca Música Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Música Reina del cielo, cada pegueña, roja y verteba Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Música Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Música Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Música Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Añen con sol apotado, a mañan de rogalado Música Añen con sol apotado, a mañan de rogalado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!